Así es. Y mire, de la fiesta nos vamos a la tragedia. El día de hoy, hace algunas horas, escasas horas, durante la tarde, un jovencito desafortunadamente perdió la vida. Iba en su motoneta, en su motocicleta, sobre el boulevard Pedro Figueroa, cuando de repente una camioneta de lujo le cortó el derecho de vía. Esta camioneta de lujo, hemos investigado, indagado, era conducida por un guardaespaldas, un guardaespaldas de un juez, un juez federal radicado aquí en la ciudad de Saltillo. Todos los detalles los tiene Teresa Quirós, con quien ya estamos también enlazados. Teresa Quirós, buenas noches. Danos detalles, por favor. ¿Qué tal, Sergio Lucero? Muy buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia. Así es, lamentable, el día de hoy, minutos antes de las tres de la tarde, un joven de 19 años, de nombre Isaac, perdió la vida, presuntamente por la consecuencia de no poder frenar ante una camioneta, que sin precaución trató de incorporarse en el boulevard Moctezuma. Como tú ya bien lo decías, Sergio, este motociclista fue arrollado por una camioneta de lujo modelo Cadillac dos mil veintidós, perteneciente a un juez federal adscrito a Coahuila. El nombre de este juez federal es Carlos Fernando Gallegos Santelices, quien estaría, pues, adscrito y en funciones justo en el estado de Coahuila, y precisamente la camioneta era conducida por su chofer y escolta, quien corresponde al nombre de Rolando N., de cuarenta y ocho años. Al lugar arribó precisamente el juez, quien fue testigo de la agonía de este joven de diecinueve años, y también se encontró con su hija, quien presuntamente estaba en un estado de shock tras haber presenciado el accidente, ya que ella viajaba a bordo del vehículo de lujo. Ya lo mencionamos al inicio de este enlace, y es que el joven iba transitando con dirección de norte a sur, precisamente sobre el boulevard Moctezuma, y fue a la altura de la calle Quetzalcóatl, donde este vehículo con placas SPJ-814-B sale a su camino, por lo que el joven no pudo frenar, queda atendido, como usted lo puede ver en las imágenes, bajo esta camioneta, y lamentablemente, pues, una de las llantas queda sobre su abdomen. Al momento de llegar los paramédicos, el joven todavía se encontraba con vida, sin embargo, en un grito de dolor que no le permitía ni siquiera, pues, poder hacer otra cosa más que quejarse, fue trasladado al Hospital General, donde cerca de las 3 de la tarde con 40 minutos, lamentablemente, pierde la vida. Por este motivo, el escolta y conductor de la camioneta perteneciente a este juez federal, pues, fue trasladado por elementos de la Policía Municipal a los separos municipales, en tanto que elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho, esto para iniciar las investigaciones que permitan fincar o deslindar responsabilidades de lo ocurrido, en tanto, los restos del fallecido fueron enviados al Servicio Médico Forester, esto para confirmar las causas del deceso, que ya trasciende, Sergio, que se trató precisamente de un trauma cráneoencefálico, lo que le habría arrebatado la vida a este joven, quien presuntamente era estudiante y trabajador de un taller mecánico, en donde arreglaban precisamente motocicletas. Pues, qué tragedia, Tere, es, siempre que presentamos estas notas, es una tragedia que nos sirve a todos para decir, pues, hay que tener mayor precaución. En las imágenes que tú y tu compañero nos proporcionan, Tere, podemos ver cómo el chico todavía estaba con vida, y es como sorprendente, compañeros, saber que al paso de unos minutos, de unas horas, este joven falleció, ¿no? Se te va la vida. Entonces, la vida se nos va en un segundo, y hay que ser sumamente cuidadosos. Quienes somos automovilistas, quienes son motociclistas, quienes son peatones, en realidad, todos tenemos que ser muy cuidadosos, porque los accidentes se presentan de un momento a otro, y nos puede cambiar la existencia, Tere. Así es, Lucero, también hay que destacar que en medio de toda esta controversia que ha generado el tema de la reforma judicial, en donde mucho se ha cuestionado sobre los bienes, y sobre la manera ostentosa de vivir de los jueces federales y magistrados, pues, esta acción, lamentablemente, viene a inmiscuir a uno de estos trabajadores de la federación, en donde también, pues, nos hace replantear la capacidad económica del mismo. Estamos hablando de una camioneta de lujo, una Cadillac modelo 2022. No cualquiera trae esta camioneta, y mucho menos cualquiera, pues, tiene los recursos para traer a una escolta y a un chofer, que si bien, pues, puede ser válido, hay que recordar que Gallegos Santelices, en 2019, también fue objeto de investigación, por supuesto, un nexus con dueños de gasolineras en el Estado, quienes solicitaron en el mismo entonces un amparo para evitar el cierre de las instalaciones. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues, simplemente que este lamentable suceso coincide con una discusión que, pues, se antoja para cambiar la vida política del país. Pues, muchísimas gracias, Teresa Quirós. Seguiremos en contacto el resto de este espacio de noticias que apenas, apenas inicia. Gracias por tu reporte. Muy buenas noches.